Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a dar unos minutillos para que se unan todos sus compañeros. Señor Douglas. Ok. Gracias. 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 Iniciamos. Gracias. 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 Es momento de consultarlas. consultarlas. Y si no hay dudas, pues vamos a, vamos a hacer nosotros algunas preguntas, ¿verdad? Para reforzar lo que hemos estado viendo. Muchas gracias. Gracias. Yo solamente si tengo un comentario. Adelante. Adelante. En la plataforma, continué con una parte que decía tres puntos algo. Y al completarlo, tenía un preexamen. Sí. Pero no me deja avanzar. No le deja avanzar. Sí. No, pero mandé la evidencia a alguien que me contacta de esa forma y me dijeron de que se miraba bien. Ajá. Y entonces, ¿pudo hacerlo? Sí, sí, está completo. Solamente que al momento de darle como siguiente, el botón ya, ya, ya no está opcional. Solamente para regresar. Sí. Sí. ¿Y solo lo tomé una vez? Ok. Sí. Cuando usted lo completa y lo envía, pues. Ajá. De hecho, estoy en la plataforma y se llama examen final. Ajá. Y tiene opciones múltiples. Sí. Pero sí lo dejó que lo completara. Sí. Ok. Ok. Solo que no lo puedo confirmar de que ya lo tomé. Qué raro. No le da la opción ahí de enviarlo. Ya por último. Dice que lo hago. Lo estoy haciendo en este momento. Eso. Y dice 15 respuestas. Y son. Hola. Se le cortó ahí la llamada. El audio. ¿Los demás compañeros sí me escuchan? Hola, estimadísimos alumnos, ¿me escuchan? Solamente eso. Ah, ok. Sí, que se le cortó el audio por un momento, Douglas. Así que ya no le escuchamos. Bueno, solamente el comentario que esa es la única opción que no me deja continuar. Pero en la práctica ya es otra cosa, ¿verdad? Sí. Lo importante es que lo haya completado. Pero todo. Sí. Ok. Bueno, dudas de lo que se vio estos días acerca de macros, que es el tema principal, ha sido el tema principal de esta semana, señores. Tenemos claro qué son los macros, los elementos principales de los macros. Los usuarios de formularios, formularios de usuario con Visual Basic for Application. Sí. Son las subrutinas. Son los controles. Tenemos claro todos esos conceptos. También la interfase, cómo se mira las propiedades para ver las opciones de cómo uno lo lleva. Correcto. Las características de los... ¿Cómo es que reconoce Excel a cada elemento dentro de un libro de Excel? ¿Cómo lo reconoce ya en programación Excel? ¿Cómo qué? ¿Cómo? No sé, como una fórmula. Por ahí alguien, escuché que dijo algo cierto. Bueno, lo reconoce como objeto, ¿verdad? Y esos objetos, dijimos que tenían propiedades, tenían métodos y tenían eventos. Todos esos objetos, en un libro de Excel, se miran en, dijimos, en el Visual Basic Editor, que lo accedemos desde acá, desde nuestra cinta de opciones programador. Acá, dijimos que todo lo que está acá son los, todos estos son objetos. Incluso, el formulario que hemos empezado a hacer, también es un objeto. Y él en sí se vuelve una colección de objetos porque adentro lleva más objetos que son los controles. Estos controles dijimos que tenían propiedades, métodos y eventos. Ok. Por ejemplo, un ejemplo de propiedades, querían, señores, propiedades de un control, por ejemplo, este control. Es como cambiar la letra o cambiarla a negrita. Correcto. El estilo de la letra es una propiedad, ¿verdad? El estilo de la letra, el tipo de letra, el tamaño de letra, la posición del control, también es una propiedad. El número de índice, también es una propiedad. El que esté habilitado o deshabilitado, también es una propiedad. Bien, ayer vimos, explicamos, que usted puede crear formularios y módulos. Formularios es el que estamos haciendo. Módulos es el que usted necesita insertar para crear subrutinas. Y al final las subrutinas se convierten en macros. Hicimos un primer, una primera subrutina que la utilizamos para acceder a nuestro formulario. Ok. Entonces, hasta ahí estamos claros con todo. Nos han pedido, entonces, que hagamos un formulario con todos estos datos que tenemos acá, para irlo alimentando de una forma más segura, con validaciones, más vistosa. Ese es el objetivo de los formularios de usuarios de Visual Basic for Application. Entonces, dentro de las propiedades que usted tiene que conocer, hemos visto algunas principales. Y entonces, por ejemplo, acá, ya vimos las propiedades de darle vistosidad a estos labels. Tenemos también la propiedad de enable, que aquí, si ustedes se fijan, el cursor cae en cada uno de los controles. Entonces, yo le puedo deshabilitar y que no pueda caer el cursor ahí, ¿verdad? Es otra de las propiedades más usadas. Nos vamos, entonces, a nuestro editor de Visual Basic y vamos a seguir viendo aquí propiedades, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo veo las propiedades de este control estimados? ¿Cómo veo las propiedades? En la parte de arriba donde tenemos, tenemos las opciones de tools, ajá. Ahí. Ahí, ¿verdad? Ok. Ahí tengo las propiedades. A este, a este tipo de control, le hemos puesto un nombre. Podemos también acá, otra de las propiedades más usadas es, les dije, vamos a buscarla acá. Enable. Yo puedo dejarle true para que el cursor llegue ahí o puedo dejarle false para que el cursor no llegue ahí. ¿Cuál es la diferencia? Acá, ¿verdad? Vean, le pusimos enable y el cursor no puede llegar ahí. Otra de las propiedades más usadas dentro de los controles. Bien. Entonces, vamos a seguir construyendo nuestro formulario, que es el ejemplo que nos han pedido. Nos falta, este, NIP, dirección. Razón social. Vimos que razón social realmente, bueno, hemos puesto un combo aquí de ejemplo para explicar. Pero la razón social es un texto que usted va a ingresar también. ¿Cómo hacemos para...? ¿Vieron los controles? Siempre acá en la barra de herramientas, ¿verdad? Usted tiene acá cuadro de herramientas. Y ya le aparece el cuadro de herramientas con todos los controles que podemos seguir ingresando. Entonces, vamos a poner otro textbox acá. Y este textbox. Vamos a ver las propiedades. Le vamos a poner de nombre. XT. Razón social. Este es el nombre. XT. Este era XT registro. Lo hemos dejado deshabilitado. Lo vamos a habilitar otra vez. Acá, enable. La propiedad enable. Yo le digo true para que quede habilitado. Y esto era... Perdón. Perdón. Y esto era XT. social, se le puede cambiar el tamaño, otra propiedad, esta letra pues está muy grande para efectos de ejemplo, lo habíamos hecho así, le vamos a dejar un tipo de letra tal y como tiene este sabe que también en vez de estar insertando acá, uno por uno se puede copiar control T, control B, puede copiar también los controles y acá solo le cambio el Caption, otra de las razones o de las propiedades principales Caption, que es donde yo le pongo el rotor, no todos llevan Caption, recuérdense que no todos los controles tienen las mismas propiedades teníamos también entonces NIP y dirección NIP y dirección son textos, entonces usted va a seguir ingresando campos de texto vamos a seguir copiando los labels voy a seguir copiando y a este le voy a poner dirección ok entonces ahí voy construyendo mi formulario nos faltan acá los text boxes, verdad, porque estos son los labels los rótulos y los text boxes es donde usted va a ingresar los datos entonces nos vamos al cuadro de herramientas aquí están los cuadros de texto o text boxes a este le vamos a poner el nombre y y vamos a agregar otro más veamos que otros tenemos acá tenemos correo producto, servicio actividad ok entonces vamos a copiar este y este va a ser dirección dirección estimadísimos alumnos ¿se entiende lo que estoy haciendo? sí, sí ¿se entiende, verdad? ok a este por estándares de programación siempre se le pone el nombre TXT para saber que es un un control de texto bien entonces aquí aquí voy, verdad lo voy armando y aquí lo podemos ir probando porque ya programamos ¿se recuerdan cómo programamos este control? para que active el formulario ¿vean? ahí va tomando ya forma ok y este va quiero que noten esto, por favor mucha atención usted con Enter usted va cambiándose de campo tendría que ser el orden número de registro razón social ni dirección pero acá si ustedes ven acá de registro se pasa a este control entonces va desordenado la propiedad que vamos a usar ahí para ordenar es la propiedad tabindex es otra de las propiedades más usadas tabindex ok entonces el tabindex le dice el orden en que va a ir cayendo el cursor si número de registro es tabindex es no razón social es tres porque entonces es el rótulo ni es siete vean aquí estamos mal verdad porque ya para dejarlo en orden entonces uno le vamos a poner a este dos a este le vamos a poner tres y si se fijan estoy tocando la propiedad tabindex de todos los controles a este cuatro y hoy si ya lo tenemos en orden veamos ok entonces hemos visto alrededor de unas tres propiedades quizás vamos ahora a ver teníamos la otra columna que teníamos era servicio servicio ¿verdad? y si se fijan acá en servicio nos dice que puede ser producto o servicio ¿verdad? el servicio este proveedor puede darnos un producto o puede darnos un servicio entonces acá como solo son dos opciones las que tenemos vamos a usar otro control este control que vamos a usar ahora se llama botón de opción ok botón de opción usted le da clic y vamos a poner aquí uno y le voy a volver a dar voy a agregar otro botón de opción porque acá lo que vamos a poner son el servicio y dice que el servicio puede ser producto o servicio entonces al primero le voy a poner producto ¿vean? qué chido producto ¿qué propiedad tendría que cambiarle para que aquí diga producto y aquí diga servicio señores veamos ¿qué propiedad tengo que cambiarle estos controles para que aquí diga producto y aquí diga servicio? también pienso que podemos ir a propiedades y cambiarlo de nombre ajá ¿en qué propiedad lo cambiamos? en la parte donde dice donde dice true es que no lo puedo leer está muy grande está muy fuéramos donde dice caption caption correcto así es ¿verdad? sí ok entonces acá vamos a cambiarle el caption le vamos a poner el producto el primer control y a este le vamos a poner en el caption servicio servicio correcto y le vamos a poner un nombre a estos controles a este le vamos a poner al primero le vamos a poner bueno que creen así option button uno se va a llamar este y este option button dos y si quiero que este rótulo este caption vamos a poner este negrito igual que este es otra propiedad ¿verdad? sí ¿a dónde la cambiamos? veamos nos vamos entonces a font que es tipo de letra aquí dicen que el tipo de letra es tahoma le damos a los tres puntitos y aquí le voy a poner negrita ok son propiedades ¿verdad? que estamos cambiándole ese control negrito ok entonces vean ya tenemos un un control más ok entonces vamos a ver cuál es el siguiente control actividad entonces en actividad nosotros vamos a usar vamos a usar un combo un cuadro este se llama se llama cuadro combinado este que hemos puesto aquí de ejemplo ¿verdad? porque actividad aquí en actividad pueden ser varias actividades puede ser actividad comercial por ejemplo vamos a ponerlas acá ¿verdad? vamos a ponerlas por acá las actividades las actividades pueden ser comercial puede ser servicios puede ser ventas puede ser agrícola puede ser tecnología puede ser médico todo este tipo de actividades puede ir aquí ¿verdad? en actividad del proveedor ok entonces este listadito que está acá este listadito que está acá tendría que aparecernos en este en este cuadro combinado es decir cuando yo llame mi formulario acá se me tienen que desplegar todas esas opciones ¿estamos? estamos ok entonces ¿cómo vamos a hacer eso? ok entonces ahí nos vamos a las propiedades de cuadro combinado pero antes nos falta ponerle el el rotulito aquí ¿verdad? vamos a agregar vamos a copiar este acá ¿verdad? y este va a ser actividad ok entonces vea acá en el combo entonces el combo tiene igual que los demás controles tiene su nombre tiene su index que es la posición que va a llevar tiene su letra que va a desplegar además tiene también tiene propiedades tiene eventos y tiene métodos ok entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar el método agregar para poder llenar este combo ok y en qué momento se debería llenar este combo se debería de llenar en el momento que se activa el formulario entonces se fijan ahí vamos ya ahí empezamos ya a jugar con todas las los eventos las propiedades y los métodos entonces vamos a usar un evento en este caso del formulario de todo vamos a usar un evento le voy a dar doble clic y acá tenemos el evento del formulario acá están todos los eventos del formulario vean si yo estoy acá en el nombre del control aquí me aparecen los sus eventos entonces le voy a decir que cuando se dé el evento de activarse ok vamos a borrar esto cuando en el formulario se dé el evento de activarse aquí todo lo que yo ponga acá adentro se va a ejecutar entonces acá yo le voy a decir que a mi control combo box uno que es el control de actividades para aquí lo vamos a dar yo le voy a decir que me agregue un el método ad item ok y que es lo que hace ad item agrega items al combo entonces cuáles eran los las actividades teníamos uno ahí de tecnología de ventas tenía también entonces aquí usted lo va llenando el método ad item otra vez este ventas tenía verdad ventas para otro tenía también tenía creo que también tenía agrícola también tenía médicos vamos a agregar eso entonces si se fijan ya estamos programando verdad en el vamos a quitar esto que esto lo pusimos de ejemplo cuando se active formulario cuando se dé elemento activar del formulario dame esto por favor eso le estamos diciendo acá entonces nos vamos otra vez al formulario estamos hablando de que este combo cuando el formulario se active es decir cuando lo carguemos le hemos dicho que viene este combo con con algunas actividades que hemos puesto por acá verdad veamos si es cierto le damos registrar proveedor y veamos si se llenó esto si verdad ok aquí con el evento con el método seguirle agregando más a este a este combo entonces la idea es que nosotros empecemos a llenar acá y vean acá en los option botón tenemos yo puedo decirle en un en una propiedad si quiero que al solo entrar me aparezca activo o me aparezca desactivo como está este ok como está dentro de un formulario él ya sabe de que esto forma parte de un rango de controles donde solo uno de ellos este control sabe que solo uno de ellos puede estar activo por eso cuando usted hace uno se desactiva el otro vean entonces acá pero aquí qué pasa los dos están desactivos usted puede decirle que uno de los dos aparezca activo al solo entrar entonces nos vamos a ir otra vez a donde tenemos el formulario vamos a cuál de los dos quieren que aparezca activo señores producto o servicio vamos a agarrar producto vamos a agarrar producto entonces que tenemos que cambiarle una propiedad verdad esa propiedad que le vamos a cambiar a ese control se llama value vean value acá tiene falso si yo le pongo esta propiedad si yo le pongo esta propiedad true me lo activa vean ok entonces veamos si es cierto cuando yo lo cargue acá ya me aparece por default activo ok pero si yo marco el otro lo va a desactuar porque ya les dije que estos controles actúan como un rango de opciones entonces ya aprendimos a otras propiedades y otros métodos de estos controles dentro de ellos lo del combo que se usa bastante también ok bien sigamos trabajando entonces en nuestro formulario la idea es dejarlo bonito verdad para que el usuario no esté aquí ingresando a pie todo sino que solo va a cargar el formulario y lo va a empezar a cargar a registrar los datos bien bonitos bien que más nos piden señores el contacto o número de teléfono contacto y número de teléfono ok pero antes antes de hacer eso como usted ya sabe ya conoce de rangos en excel ya sabe que usted puede hacer un arreglo un rango de celdas le puede poner un nombre todo ese tipo de cosas entonces acá en vez de estar trabajando con esto imagínese si le dicen después no mire este fíjese que eh que hay más verdad usted va a tener que estar metiendo la macro a programarla y y seguir aquí poniendo más ítems entonces mejor lo vamos a hacer de otra forma como usted ya ha hecho en excel verdad está en nivel avanzado usted sabe que a todo esto usted le puede poner un nombre ok entonces vamos a señalar todo esto vamos a señalar todo eso y nosotros le vamos a poner un nombre a este rango como le pongo nombre a los rangos señores veamos participen por favor quiero podemos podemos ir a la pestaña donde está el número uno el número uno la arribita la pestañita que está ahí o esos aquí el otro el otro la pestañita esa esta esta no la la escrita esa esta disculpenme arriba donde dice p2 ahí podemos cambiar el nombre perfecto como se llama esto señores esta barra en el nivel básico le dijeron verdad que es la barra de fórmulas estas son cintas de opciones esta es la barra de estado usted tiene que decir en la barra de fórmulas en el cuadro nombre y es este ahí yo puedo poner nombres a los rangos vean esto se llama cuadro de nombres ok entonces ahí como nos dice nuestro compañero le vamos a poner a este a este rango le vamos a poner actividades actividades ok ya tenemos un rango que se llama actividades ok ahora digo yo bueno entonces me voy a ir a mi me voy a ir a mi a mi código es decir a mi editor de Visual Basic y vamos a hacer acá en vez de todo esto vamos a borrarlo porque esto es muy a pie vamos a llenar ese combo con esa lista que tenemos ok lo podemos envocar también verdad por el nombre y el que el el rango si bueno si vale mucha atención acá entonces para eso yo necesito nombrar una variable celdas como un rango aquí estoy aquí estoy yo diciéndole mire la variable celdas va a ser un rango ok luego le voy a decir que cuando usted cargue ya sabemos que estamos en el evento activar verdad cuando cargue le voy a decir que el combo box 1 punto punto ejecute el método pire quiere decir limpiar entonces le estoy diciendo acá que quiero que se limpie el combo usted puede poner comentarios con el con la apóstrofe sencilla ¿verdad? limpiar combo este es un comentario solo para saber que es lo que estamos haciendo y luego acá llenando el combo si se fijaron como estaba al principio y habíamos ido llenando ítem por ítem sí pero ahora acá yo voy a utilizar una cadena con el siguiente comando ¿verdad? por pitch esto ya es código de programación ¿verdad? todo esto se lo voy a pasar para que ustedes les quede de ejemplo ¿verdad? y por lo menos en 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 ejercicios como estos usted va a poder aplicarlo lo importante acá señores es que ustedes entiendan lo que estoy haciendo aquí con estas líneas yo les estoy diciendo que voy a utilizar el rango que nombré allá de actividades para llenar ese combo entonces utilizo estos comandos ¿verdad? por cada celda que está en el rango actividades ¿verdad? por cada celda que está en el rango actividades estoy diciendo yo acá y al combo box uno punto con el método add item con el método add item viene con el valor que traiga esa celda que está en el rango actividades y luego le doy acá next celda entonces este es un lazo ¿verdad? donde yo le estoy diciendo que todas las celdas que tengo en el rango actividades me las agregue al combo box que yo tengo aquí en el mi formulario y vean entonces acá con solo tres líneas pues yo ya hice en vez de estar poniendo a pie todo lo que hice al principio bien nos vamos a pasar acá quiere decir que cuando yo cargue mi formulario ese combo va a tener que llenarse con todas estas actividades ¿estamos claros? claro ok le voy a voy a cargarlo veamos si es cierto ahí están ¿verdad? todas ¿verdad? ¿verdad? todas las que tenemos acá ya las llenó aquí usted puede seleccionar el que quiera chido interesante bien entonces ya vimos ¿cómo puede usted manipular este control? se llama cuadro combinado o comúnmente conocido como un combo ¿verdad? bien me voy a pasar acá voy a seguir trabajando en mi formulario ¿qué teníamos después de actividad señores? contacto comercial entonces esto es un textbox también ¿verdad? un cuadro de texto teníamos el contacto y teníamos contacto comercial ¿verdad? teléfono correo bien voy a copiar entonces yo esto teníamos también contacto comercial teléfono y correo wow cierto ok entonces aquí solo le voy a ir cambiando la propiedad capture ¿verdad? este era contacto comercial contacto comercial y teléfono teléfono y este era correo ¿verdad? bien veamos qué otro teníamos fecha de ingreso ¿verdad? más algo fecha ingreso vean ya va agarrando forma a nuestro formulario bien bonito verdad y que nos falta ahorita los los controles cuadro de texto porque estos son los label los rótulos entonces vamos a agregar los cuadros de texto otro más nos falta otro entonces vamos a alinear aquí esto vamos a ver bien vean señores van viendo que ya va agarrando forma a su formulario y si todo lo está haciendo usted aquí programándolo bien entonces vamos a hacer un poquito más ancho para evitar esto verdad que usted está adivinando aquí cuál es el ancho usted puede darle dejarles a todos un mismo ancho y le vamos a dejar por ejemplo a todos el ancho que tiene la altura que tiene este este campo usted se va a la propiedad de este control que se llama o sea altura vean este tiene 18 18 este también tiene 18 este 18 este tiene 15 entonces le vamos a poner 18 este tiene le vamos a poner 18 este tiene 18 y este tiene 18 y hoy sí los hemos dejado todos de la misma altura entonces le vamos a poner nombre a los cuadros de texto si se les pone nombre porque se ocupan posteriormente a este le vamos a poner nombre no es caption fíjense que los cuadros de texto no tienen propiedad caption txt contacto le vamos a poner a este le vamos a poner txt teléfono a este txt correo y a este le vamos a poner txt fecha ingreso ok estamos claros ahí estimados ya tenemos aquí nuestro formulario si veamos como se mira aquí lo vamos a cargar ya entendimos bien las propiedades verdad vean entonces yo empiezo aquí yo lo voy a empezar a llenar me voy a ir desplazando pero aquí que pasó usted se puede ir desplazando con enter o con top verdad se va dando top vean pero aquí vean para donde se agarro el cursor salió vean al revés verdad ya se fijaron después de que llega acá después que llega acá debería de pasar acá 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 y acá pero aquí miren se me va para allá y luego se viene hasta abajo entonces propiedad tengo que cambiarle ahí estimados ayúdenme a mí ya se me olvidó vamos a ver vamos a ver qué propiedad tengo que cambiar para que ellos sigan un orden como yo quiero dijimos que le cambiáramos en en una opción que decía false y le vamos a poner true y creo que eso estaba en wow propiedades hacia abajo propiedades primero tengo que marcar el control propiedades vamos hasta abajo para que sepa cuál opción vamos a cambiar y propiedades ¿dónde? ¿dónde dice lock? ¿arriba? ¿cerrar? ¿ahá? ajá ¿ahí era verdad? no sí lo importante es que ya saben que es una propiedad que tengo que cambiar ¿verdad? entonces dijimos que la propiedad que se cambiaba era la que se llama tab index o sea index del tabulador ¿verdad? entonces si tab index para el control dirección es 4 el que sigue es este debería de ser el tab index de este debería ser 5 y tiene 9 miren voy a ponerle 5 y este sería el tab index 6 y luego el combo el tab index 7 está bien luego este el tab index 8 luego este el tab index cambiamos cambiamos a 9 luego este el tab index sería 10 10 y luego este el tab index sería 11 veamos veamos ahora qué pasa voy desplazando vean 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 hoy sí ¿verdad? ya lo tenemos ordenadito sí siguió su orden entonces ahí es donde usted tiene que ahí identificar la importancia de las propiedades ¿verdad? usted tiene que saber qué propiedad ir a tocar para cambiar alguna característica de ese control vean acá este también en el combo ya lo tenemos lleno ok y acá podemos elegir el producto o servicio entonces la idea es que yo empiece por ejemplo a grabar un registro razón social empresa x por ejemplo y por ejemplo dirección vamos a decir que es una este es un proveedor que entrega productos es un proveedor de tipo de tecnología el contacto comercial es 1 1 gracias castellano le vamos a poner teléfono 1 1 1 ok correo abcd don douglas castellanos arroba email punto com eso y la fecha de ingreso de este proveedor es este día ¿verdad? ok entonces ahí usted ya llenó su formular y lo que nos falta hacer es entonces decirle una acción para que lo venga a guardar acá en nuestra hoja ok ese sería el siguiente paso ¿verdad? que porque aquí solo lo estoy llenando pero nada más el siguiente paso sería que por medio de una acción voy a agregarlo acá y ahí puedo decirle que quiero seguir agregando más o quiero terminar o quiero abandonar este registro entonces todo eso ya lo vamos a hacer con acciones que vamos a ejecutar desde un botón bueno vamos a grabar nuestra macro acá nuestro nuestro archivo ¿verdad? para que guardemos todo lo que hemos hecho ya sabemos de qué manera se guardó el archivo ya sabe usted que tiene que guardarlo como libro excel habilitado para marcos exacto ahí está guardado bien nos quedamos acá entonces señores eh alguna duda mañana la la vemos la aclaramos y mañana tendríamos que terminar ya este ejercicio que estamos haciendo ¿verdad? donde usted va a tener como ejemplo cómo fabricar macros y formularios de usuarios tengan todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana señores que descanse gracias ok buenas noches buenas noches licenciado buenas noches